¿Qué onda, gente? Mi nombre es Daniel Anaya. Estamos desde el Centro Illiteral. Estamos en el CIE, el Centro de Investigación Educativa, y tengo la fortuna de tener a un gran amigo. Y aparte, pues colega, él es Armando, y nos va a estar hablando sobre su tesis. Les voy a ser bien honesto. No sé de qué trata su tesis, pero él nos va a estar iluminando, como eso que dice un garete, iluminando de inmenso. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy contento, y bueno, la neta, sí quiero que me cuentes. ¿De qué trata tu tesis? Bueno, primero agradecer este espacio, porque creo que es una oportunidad muy valiosa para poder encontrar nuevos enfoques y nuevas discusiones interesantes. Y bueno, mi tema de tesis radica principalmente en la literacidad informacional, o como le llamamos las habilidades informacionales, que está enfocado en cinco dimensiones. La primera, sobre todo, cómo buscan los estudiantes, después cómo lo almacenan la información, cómo la seleccionan, cuáles son los criterios para medir la calidad de la misma. Ahora que estamos en tiempo, sobre todo, de pandemia, es muy valioso identificar, ¿no?, las noticias falsas y de las que tienen, sobre todo, mayor rigor. Y la última dimensión que me parece que es la más bonita es comunicar, perdón, crear y comunicar información o crear y comunicar conocimiento. Y quiero enfocarme sobre todo en esa dimensión, porque lo que hemos observado, sobre todo en la diferentes análisis que he tenido en la tesis, es que los estudiantes tienen muchísimos problemas para identificar fuentes rigurosas, analizar artículos, sus estrategias de lectura no son las más adecuadas, y entonces no logran crear y comunicar conocimiento original. Lamentablemente hay un problema muy grave de plagio, sobre todo de, yo diría que esa capacidad para poder tener confianza e interpretar la información por sí mismo, tenemos graves problemas. A grandes rasgos ese es el tema. Oye, no, manche, suena bien interesante porque, pues, obviamente nosotros estuvimos en la universidad, ¿no? Y sí, cuando estás muy chavo, tratando de hacer investigación, no sabes, ¿no? Y yo, pues, obviamente, más chavo ruco, pues me tenía que meter a la biblioteca. Señor, señora, señorita, señorita que nos está viendo, pues sí, existen esas cosas que se llaman ficheros, uno busca, ¿no? Pero ahorita con toda la información que tenemos es cierto, luego la información es falsa, ¿no? Y buscar notas verídicas, ¿no? Información verídica es sumamente importante. Y acá, el último punto creo que sí es muy interesante. Nos hemos dado cuenta que la producción científica luego no es tan producción científica, ¿no? O sea que ya muchas de esas cosas ya se han dicho, alguien más ya las dijo, y solamente porque no buscaste un poquito más, no te adentraste un poco más, pues, pues no haces una gran investigación. Con todo esto de prólogo, ¿qué le podrías decir a la banda, a los chavos ahorita que están en licenciatura, maestría inclusive y doctorado, que, pues, busquen o cómo buscar elementos para, pues, para hacer sus tesis o sus artículos científicos? ¿Dónde buscar? ¿Qué buscar? ¿Cuáles son como esos tips, sabes, que me podrían ayudar o le podrían ayudar a todo mundo para, pues, descubrir qué es real y qué no es real? Bueno, vamos a primero partir de la idea de que en la ciencia y sobre todo en la educación no vamos a encontrar verdades absolutas, ¿no? También estamos trazando rutas de comprensión o rutas de comprensibilidad. Por eso a veces creo que antes de pasar a crear o buscar información tenemos que dejar eso bien claro, que no vamos a desarrollar nuevas teorías o nuevos enfoques, sino que lo que vamos a tratar de buscar es generar interpretaciones o rutas que nos puedan acercar y comunicar nuestras líneas de investigación. Partiendo de eso, uno de los tips que me parecen fundamentales es identificar autoras y autores importantes en el área y también fuentes fidedignas y rigurosas. Abundan ahora las revistas depredadoras que solamente están enfocadas en nuestro dinero y no necesariamente tienen un alcance riguroso. Entonces yo diría primero, bueno, en identificar quiénes son los autores clásicos, las autoras y autores clásicos. También identificar cuáles son las revistas más importantes del área de investigación. Y una vez que ya tenemos esas bases de datos identificadas, una sugerencia puede ser tener a lo mejor unas matrices, a lo mejor tener mapas mentales, organizarlo. Y también a lo mejor un tip es alejarnos de las salidas fáciles, porque ahora está muy de moda que se venden los ensayos académicos. Hay una, ¿cómo podríamos decir? Hay toda una situación bastante complicada de personas que están ofreciendo sus trabajos en línea y eso creo que también está afectando la creación original y creativa. Por último, creo que un tip podría ser también la capacidad de compartir y discutir las opiniones. A veces creemos que la ciencia se construye solamente leer y escribir uno solo, pero no, se construye justo dialogando, debatiendo, comunicando la ciencia. Y creo que a veces eso no se nos olvida, no tenemos esa capacidad de ser colegas y de compartir lo que sabemos. Sí, esto que mencionas último me parece como fundamental porque, como dices, luego uno tiene la idea del científico encerrado en su estudio, en su laboratorio o en su cubículo y solito, no escribiendo, pensando. Y no es cierto, la ciencia es algo, es una entidad viva. La ciencia tiene la posibilidad de platicarse, comentarse, dialogarse, inclusive no estar de acuerdo con los colegas, pero en ese no estar de acuerdo se puede construir como grandes cosas, cosas bien interesantes que te permitan luego ver, ah, mira, esto no se había pensado o igual ya se pensó, pero no de esta manera. Y el diálogo en las comunidades científicas es importante. Y no solo en las comunidades científicas, también con toda la banda. Por eso estamos haciendo este programa, para que usted que nos está viendo, pues deje sus comentarios, sus, no sé, sus opiniones, sus argumentos. Y si quieren que hablemos de algo muy específico, pues déjelo aquí en los comentarios y en las redes del CIE. Armando, ya para ir finalizando, ¿Algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo? Ah, creo que valdría la pena también identificar cuáles son nuestros puntos de referencia. Lo que encontré en la tesis fue interesante. La mayoría de estudiantes y futuros docentes, sus puntos o sus personas predilectas para obtener información, normalmente es el gobierno, son los personajes artistas o personas que a lo mejor no tienen un cierto rigor académico. Y creo que hay que empezar a revalorizar a nuestros propios docentes, a nuestras profesoras, a investigadores nacionales, colegas. Creo que no está mal tener puntos de referencia a este tipo de personas, pero no creo que sea lo mejor en estos tiempos que necesitamos mucho más rigor científico y académico. Claro, no, es que es necesario pensar en todo este tipo de cosas, pensar en reivindicar a los científicos, porque luego también los científicos hemos cometido un error, distanciarnos de la comunidad, tener como códigos una jerga científica medio complicada. Y creo que hacer esta relación entre ciencia, comunidad, sociedad es importante y fundamental en cualquier área, sea educación, sea física, sea química. Y pues nada, nosotros vamos a continuar con estos programitas, capsulitas que esperemos les gusten a todos ustedes. Te agradezco mucho, Armando. Gracias a ti, Daniel. Hasta luego.